Desde la parroquia José Luis Tamayo Muey de la provincia de Santa Elena, dos héroes del Cenepa también brindaron el respaldo al presidente Rafael Correa, porque dicen es el único presidente que ha transformado este país. Creo que nosotros como combatientes del alto Cenepa condecorado al mérito de la gran cruz de guerra, pues nosotros siempre hemos tenido este deseo de darle gracias primero a Dios y después a nuestro comandante en jefe como nuestro presidente Rafael Correa Delgado, porque él ha sido la única persona de tantos políticos sinvergüenza que han vido dentro de nuestro país. A nosotros siempre nos humillaron, siempre a nosotros nos tuvieron pues abandonados, pero gracias a este presidente que es un hombre que hay que ponerlo como un héroe, porque se lo merece, porque se ha recordado de sacar en fácil a todos y cada uno de estos valerosos soldados que defendimos la soberanía nacional, que cumplimos nuestra misión como combatientes del Cenepa, cumplimos sin saber que teníamos nuestra familia, sin pensar que teníamos una madre, un padre, pero sin embargo nosotros lo que tuvimos que dar cumplimiento a hacer respetar la soberanía nacional. Claro que sí, estoy apoyando al economista Rafael Correa, ya que en mi corta vida he visto pasar muchos gobiernos anteriores, muchos presidentes en la cual se han llenado los bolsillos de dinero sin preocuparse de la niñez, educación, la salud de cada uno de nuestros hermanos ecuatorianos. Hoy en día puedo darme cuenta de que el país ha cambiado, de que hoy en día sí se puede avanzar, el país está progresando para el futuro, está preparándose para el futuro y realmente quiero agradecerle mucho al señor presidente por todo lo que está haciendo por nosotros. Quiero decirle a toda la ciudadanía, a cada uno de mis hermanos ecuatorianos, no sé cómo piensen ustedes compañeros, un día fui a la guerra a buscar la paz para nuestro país, se la dimos, la conseguimos y hoy nuevamente por aquellos políticos de siempre quieren todo diversar, quieren todo echarlo al fango de donde salimos, de donde ahora el presidente nos está sacando, gracias a él. Le pido de corazón, únanse, únanse porque el futuro de nosotros depende de nuestros hijos. Desde la parroquia Muey, provincia de Santa Elena, Filemón Macías, Televisión Manavita.